Buenas tardes. En primer lugar, agradecer las palabras de introducción de nuestra presidenta, la escritoria Virginia Oviedo, autora de la novela Bernardina del cielo al infierno. Dicho esto, procedo a presentarles a los miembros de mesa que esta tarde nos acompañan. En primer lugar, agradecemos la presencia del invitado Fernando Martín, gestor administrativo de profesión, cuya vocación literaria le ha llevado a escribir distintas obras, que todavía guarda celosamente en su cajón, esperando el momento apropiado para sorprendernos y sacarlas a la luz. Son obras tanto en la modalidad de relato breve como de novela propiamente dicha. Sus amplios conocimientos le permiten analizar con perspicacia y buen tino el trabajo de sus congéneres. Y en este caso no podía ser menos tratándose de su buen amigo, el autor de La otra cara del mono. Ya veremos hasta qué punto se atreve a criticar la obra en este momento que tiene que juzgarla. Recibamos con un fuerte aplauso a Fernando Martín.